Hola y bienvenidos a otro video de el curso de Kubernetes. Hoy vamos a hablar de HPA y VPA. Estas son simplemente formas de escalar tus aplicaciones. Formas de preparar tus aplicaciones para cuando tengan alta demanda. Son una estructura de objeto que preparan tu pod para crecer. Uno lo hace de manera horizontal, que es el HPA, y el otro lo hace de manera vertical, que es el VPA. Cuando hablo de escalamiento horizontal, a lo que me refiero es que nuestro pod va a ser copiado n veces hasta satisfacer la demanda. Y vertical es que toma tu pod y le incrementa memoria o CPU dependiendo la demanda. En la pantalla podrás ver dos estructuras. Uno es Horizontal Pod Auto Scaling, que es HPA, y el otro es Vertical Pod Auto Scaler, que es el VPA. Ambos tienen sus propias características. El VPA es el más automático. Tú no tienes que hacer nada, él simplemente toma todo del historial del pod y con eso calcula cuánto tiene que crecer. Con respecto al HPA, el HPA tú tienes que colocar cuántas son las réplicas que quieres, cuánto es lo mínimo y cuánto es el rango en donde se va a mover la memoria. En esta imagen vas a poder ver una simulación de cómo es todo, cómo es el Horizontal Pod Auto Scaler. Acá abajo tenemos el HPA que le dice al deployment cuánto escalar y el deployment hace el escalamiento. Es más o menos así la forma en que trabaja. Aquí vamos a ver una especie de simulación. Si nuestro pod está siendo saturado, inmediatamente se crea otro. Y si ambos están saturados, si todavía no se llega a satisfacer el rango de memoria o de CPU que se ha pedido, él vuelve a lanzar otro. Y así sucesivamente hasta llegar al máximo que has colocado en tu VPA. Para definir bien un HPA, se necesita lo siguiente. Se necesita definir el objeto que se desea escalar, es decir, el pod. Y se hace señalando su deployment. En este caso, en el SPED, vas a poder ver cómo estoy señalando un deployment y señalo el nombre del deployment. Después tienes que definir el mínimo número de réplicas y el máximo número de réplicas. Eso se hace acá, en donde puedes ver que el mínimo de réplicas es 3 y el máximo de réplicas es 15. Luego de eso hay que definir el recurso a monitorear. Esto quiere decir memoria, CPU. Y luego hay que definir la regla de escalamiento. Es la regla que nos va a permitir escalar. Y se hace con esta propiedad que está aquí. En este caso puse 80%. Es el rango en donde se debe empezar a escalar. Obviamente, el auto-scaling, el HPA, también puede escalar hacia abajo. Es decir, ya cuando no se esté usando tanta memoria, él simplemente va a liberar. No se va a quedar así pegado por eterno hasta que vengas tú manualmente y lo quites. No, él se auto-escala también hacia abajo. El VPA. El VPA es también un objeto de escalamiento, como dije al principio, pero este lo hace de manera vertical. El problema es que en Kubernetes no se pueden modificar los pods en caliente. Es decir, un pod vivo no se le pueden modificar las características. Hay que destruirlo y subir uno con las características que se desean. Entonces, esto hace que el VPA, cada vez que quiera escalar, destruya el pod y crea uno nuevo. Esto da un poquito de problema a la hora de cuestiones de sesiones y eso con las aplicaciones. Pero no se nota un tiempo no disponible de la aplicación. O sea, no se nota esa bajada y subida de microservicio. ¿Por qué lo hace de una manera en que no se nota? Pues si está levantado uno, detectas que hay que crear o escalar, se crea el otro y después de que se compruebe que este otro esté bien, se destruye el anterior y se hace un... Bueno, no, primero se hace un balanceo y después se destruye el anterior. Entonces, las cosas que hay que estar pendientes de un Vertical Pod Autoscaler es que no agrega un pod, sino lo reemplaza, que es lo que acabo de explicar. Es automático el escalamiento. Tú no defines nada. Él, según el historial de tu microservicio, de tu pod, él empieza a hacer sus propios cálculos y establece un rango. Como que es lo deseado, lo mínimo y lo máximo. Obviamente también puede escalar hacia abajo, igual que el HPA. Y tienes una pequeña característica. Dentro del pod, tú sabes que puedes lanzar varios containers y que estos containers tienen varias aplicaciones. Es decir, un pod podría tener varias aplicaciones. Tú podrías decirle con un BPA qué containers no evaluar para sacar cuánto porcentaje hay que subirle. Él tendría en sí como que una especie de omisión de containers. Él solo tomaría lo que les dice que tome. Y en la última consideración, la he estado nombrando bastante, que es que el BPA te recomienda cosas para trabajar. Él trabaja con el historial de los pods y sus datos de rendimiento. Como por ejemplo el OOM. El OOM es como un flat que te bota el Kubernetes cuando se ha superado la cantidad de memoria dentro de un pod. Y este ya no puede y tiene que reiniciarse. Entonces cuando revisa las características de por qué el pod está reiniciándose, te bota la palabra OOM. Es como falta de memoria, como que si ya el sistema no pudo aguantar la cantidad de memoria que le pusiste, era muy poco. Estas son las recomendaciones que da un VerticalPod cuando la configuras. Él te recomienda lo bajo, el objetivo y dos más que sería como que hacia dónde puede escalar hacia arriba. No tienes que hacer nada, tú simplemente lo colocas y le das la autorización de poder hacerlo. Obviamente defines qué container del pod quieres que lo vea. Si es todo, simplemente defines todo. Y ya con eso él trabajaría. Más o menos él hace un cálculo así. Él busca el historial y revisa cuáles son sus límites bajos, cuáles son sus límites altos. Y te hace una especie de cálculo y te muestra qué es lo posible que se necesite. Igual con el tema de la memoria, él calcula el mínimo, el alto y hace sus propias tablas de rangos. Y bueno, hasta aquí este video. El HPA y el BPA lo vamos a estar viendo en la parte práctica. Notarás cómo se va a subir y bajar. Vamos a usar una especie de programa que estrese el container. Y le pasaremos parámetros que signifiquen que estrese a lo máximo para poder ver este tema de ampliar o disminuir después.